La derecha, el 4, barrio, 2020, patricia, honestidad, amistad y se me complica, fantasía. ¿Cómo está la nube? Claro, te la suelo preguntar de ti. Yo no sé. Cualquiera del canto del loco. ¿Por qué habíamos escuchado el canto del loco en el coche? Volverá. No, no, no puedo cantar. No, no, te vais cantando. No, 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 aquí va, aquí va. No, 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 no. 300. ¿300? Sí. Sí, sí, sí. Hay pruebas gráficas ya de ello. O sea, es real. No, 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 no. No, 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 no. Marrones. Es como te conozco Increíble El león El rey de la selva Ahora me viene a la cabeza una conversación Que tuvimos En la habitación de un hotel Javi, yo Y mi madre Por un episodio que pasó durante mi infancia Y que a mi madre le dio un ataque de risa Y bueno, los tres Nos partimos la caja, vamos Pero es un tema que no quiero sacar No quiero entrar en ese tema Se llama chichinio Ya está, ya está Dejémoslo ahí Derecha La bala de Ribeira O el corre caminos ¿No? Sí Vale El siete Armental ¿No es Armental, Armental? No me lo sé, tío ¿Cuál es tu segunda pila? No, no Esa de cosa Esa de segunda pila Alguna pista ¿Por qué? García Gonzalo Gonzalo Gonzalo, Gonzalo Ya lo sabía, joder Venga, siguiente pregunta Chichinio Porque es un puto zorro Es un zorro Aunque Tengo que decir Que tiene muchas pretendientas Y podríamos hacer Lo del casting Como hicimos No, no Es un tema que tampoco No quiero hacer Pues no hay casting Gallego Gonzalo Gonzalo Y la bala de Ribeira Espectacular ¿Sí o no? Sí Mima Alguna balada seria Yo creo que puede Comentar algo Porque es Me gusta A mí O a ti No, a ti A mí Puede ser más concreto ¿Sí? Sí ¿Alguna balada bien o no? Sí ¿De Luis Miguel? Pues otra del canto de loco ¿No sabes el himno de la canción de Gallego? El himno del boiro No lo sé No, a ti tampoco ¿Qué canción te gusta? No lo sabes Tú tampoco Ah, tío Te están preguntando No, pero ¿Qué quiere que la cantemos los dos? La ropa Fito Pues una canción de Fito Espectacular Soldadito marinero Soldadito marinero Darth Vader Tiene una pata de Darth Vader ¿No te gusta Darth Vader? Sí, joder O Capitán Ara Triste Las dos Estoy repitiendo mis respuestas Oscuros Marrones Marrones Tirando a negros Lleva las Vans Granates ¿Sí o no? Lo más que me recomendó ella Sí ¿Recomendadas por ella? Sí A mí Pablo me recomendó las Pompey Me corre caminos Joder Es un animal, ¿no? O un periquito Llamado Chichinio Se me viene una a la cabeza Tío No, no, no No se me viene a la cabeza ¿No? ¿O sí? Después de una comida de equipo Que les entoma la comida Y vomito luego En medio de la plaza Si estaba solo o acompañado No me acuerdo Pero ¿No? Estaba solo ¿Estaba solo? ¿Sí? Sí Vale, vale Yo Hostia, tío Bastante Es que no le haces mucha caña El peje orientado A banda Adri 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 Sin duda, joder Yo porque no quiero ¿De portero? Yo Sí, Adri Yo he dejado las redes sociales Sí, venga, escribí Venga, escribí Ninguno Bueno, Adri Ha llegado un día tarde Una vez en dos años Bueno, por malo Bueno, pero ha llegado tarde Bueno, sí ¿Por qué? ¿No te enteraste? No, tío No me ha avisado Joder, tío Nada, yo me voy Saludable Empatados Empatados Estamos empatados Adri Javi Que no, joder, tú Es más romántico Pero es que no queda más Que no, hombre Yo no soy romántico Joder Sí, sí, sí Decimos a Patrick Entre Adri Si hablamos de locuras Adri Adri ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ostras!